Ay, gracias, qué lindo. Pero queremos que, por favor, lo abran todas al mismo tiempo. Y ahorita están... Ábralo, ábralo, ábralo. Acuérdense que se viene la Navidad y yo la quiero empezar a buscar. Y me encanta que ya sean mis primeras invitadas. Ay, gracias. Mames, un consolador vibrador con la luz. ¡Una riqueza inflable! ¡Bello, maché! Un consolador con radio de febrero. ¡Una chiche! ¡Una nariz nueva! ¡Una cacuela para los huevos! Si fuera todo eso de pendejas, se los doy, me los quedo yo. ¡Muchas nariz! ¡Ay, qué malajero! Sí, porque yo sé que les encanta andar con toda la jodada. Ay, si me puse mis areteras. Para que tengan muy bonitas y muy preciosas todas sus joyas. Mira, tu punto saca. Mira, y traigan hermanas, qué bonito. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, eh! Igual es para que no se peguen. Todas iguales. Sí, para que no nos peguen. Pero creo que aquí hay pleito, entonces así ya no se peguen. Ay, qué lindo, gracias. ¿Habías algo? De que está muy bonito, miren. Está muy bonito. Es como la película.